Escúchame un poquito nada más, no te espantes me atranta si no puedo funcionar Levántame el castigo, sin ti no puedo más Perdóname ya que te falta, para que me digas que sí Este corazón ya no aguanta estar otro día sin ti Porque te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor Porque te quiero, te quiero, te quiero, te adoro, te adoro, te amo mi amor